El partido entre Atlético de San Luis y Monterrey dejó saldo blanco y únicamente faltas administrativas, así lo dio a conocer Edgar Jiménez Arcadia. Se determina saldo blanco en el juego entre Atlético de San Luis y Monterrey. El director de Seguridad Pública, Edgar Jiménez Arcadia, mencionó todo el proceso de trabajo que se realizó alrededor de las colonias, ya que algunos aficionados no respetaban las calles al salir del partido. El partido señaló que solo hubo faltas administrativas en las afueras del estadio, resaltando el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. El director recalcó que no es necesario aumentar la seguridad en el estadio, mientras se mantenga una buena coordinación con las demás fuerzas de seguridad. Entendemos que hay muchos aficionados que no respetan esta parte de pasar por las colonias al salir del partido. Nos coordinamos en todo momento con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el saldo fue blanco. Al final de cuentas, las faltas administrativas que se dieron dentro de las colonias fue después del partido, ya en cuestión de otros operativos. Una de las faltas más recurrentes es ingerir bebidas embragantes en vía pública. Y sí hubo ocho detenidos, pero son por faltas administrativas alrededor. Con información de Ronald Duriel, para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Villar.